¡Adiós, Sopioni! 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 ¡Adiós! ¡Adiós, Sopioni! ¡Adiós, Sopioni! ¡Adiós, Sopioni! ¡Adiós, Sopioni! ¡Adiós, Sopioni! ¡Adiós, Sopioni! 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 ¡Adiós, Sopioni! 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 w ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡Stop! ¡Adiós! 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 ¡Dó optimistic! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se sona porque lo pion Ya se sona porque lo pion Ya se sona porque lo pion Hey! Ya se sona porque lo pion ¡Bien, Barbalet y Abese! ¡Bien, Barbalet y Abese! ¡Bien, Barbalet y Abese! ¡Bien, Barbalet! 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 ¡Aquí está ya no! 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 ¡Yá no! ¡Aquí está ya no! ¡Aquí está ya no! ¡Aquí está ya no! ¡Aquí está ya no! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está ya no! 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 ¡Vamos! ¡Aquí está ya no! ¡Aquí está ya no! ¡Vamos! ¡Aquí está ya no! ¡Aquí está ya no! ¡Aquí está ya no! ¡Vamos! ¡Aquí está ya no! ¡Aquí está ya no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!